El último cajón va A ver qué Ahí está ¿Te va a cortar el tiraje aquí o qué? Sí Acá está ¿Te va a cortar el tiraje aquí o qué? Sí Ok Acá le así ve Así ve ¿Te va a cortar el tiraje aquí o qué? Sí Sí ¿Te va a cortar el tiraje aquí? Sí ¿Te va a cortar el tiraje aquí? Sí ¿Te va a cortar el tiraje aquí o qué? Sí ¿Te va a cortar el tiraje aquí o qué? Sí ¿Te va a cortar el tiraje aquí o qué? Sí ¿Te va a cortar el tiraje aquí o qué? Sí ¿Te va a cortar el tiraje aquí o qué? Sí Sí ¿Te va a cortar el tiraje aquí o qué? ¿Te va a cortar el tiraje aquí o qué? ¿Te va a cortar el tiraje aquí o qué? Sí Sí ¡Te va a cortar el tiraje aquí o qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¿Que está plano? ¡Gracias! ¡No, no! Ponela plana Ponela plana ¡Ponela plana! ¡Gracias! Ahí ¡Pone la... ¡Pare! Ahí 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 la tengo ya ¿Y qué? que lo vamos a hacer de una noche? y como lo haces aquí? como? al mismo nivel? al mismo nivel? si ahi esta dentro ahi lo va a hacer por arriba no? si vamos vamos la escalera ahi? que necesito yo pero no 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 ahi no puede atornillar esperame atornillar primero usted ahi si quiere ahi 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 este es tu rostro yo lo voy a asegurar aqui no 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 vale yo lo voy a asegurar aqui yo lo ahi lo tengo yo ahi 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 ¡Suscríbete! 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 que bonita mira usted me gusta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te gustó? ¡Bonito! ¿Ya tomas eso? ¡Muévete tu bloque! ¡Muévete tu bloque! ¡Muévete tu bloque! Ok Como pueden ver Así es como prácticamente se termina cada sección son de 8x6 y ahí ya está terminado totalmente terminado con el tap la parte del poste de arriba cortado prácticamente ese es el el sistema de instalación para este tipo de fence más adelante vamos a seguir firmando otros videos este es uno de los que quería enseñar terminado el proyecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!